Llegó la Navidad y Publifón te brindará una asesoría personalizada. Porque la tía de Juanito ya cuenta con TV Cable. El papá de Carlitos ya tiene internet en su empresa. Y la vecina Luchita ya cuenta con su celular pospago. Recuerda, somos Claro Negocio, Publifón. Encuéntranos en la avenida Alfonso Ugarte, cuadra 22, Tarapoto. Contáctanos, 982-915-580.